bueno pues aquí seguimos vale este vídeo va de un juego que es de momento el goti para la prensa de este año de 2024 el final fantasy 7 reverse bueno el presidente de square enix ha dicho en una entrevista a bloomberg al medio bloomberg que final fantasy 16 no ha cumplido con las expectativas no ha vendido lo deseado o ha vendido menos y que final fantasy river igualmente no ha cumplido las expectativas y que han vendido por debajo de lo que esperaba ambos juegos y también el foam stars vale así que vamos a hablar de esto aquí habrá gente que no se creerá las palabras de bloomberg o que pensarán que digamos el periodista de bloomberg tendrán reticencias o creerán que no está o está transcribiendo las cosas de un modo que no es del todo como se ha dicho etcétera etcétera otra gente creerá otros no lo creerán yo a ella no voy a entrar vale quien todo el mundo tiene derecho a pensar que esto es 100% verídico o no pero viene de bloomberg y hasta ahí es una entrevista no busquéis en documentos porque no hay una entrevista que ha dicho este hombre a square enix a el medio especializado vale así que vamos a ver primeramente quiero decir antes de leer la entrevista square enix no da cifras no las ha dado aquí tampoco vale no ha hablado de cifras de ninguno de los dos juegos o el tercero tampoco el foam stars vale ninguno de ellos teniendo en cuenta que esto es el got y repito porque es que river es el got y de momento de 2024 porque cuál lo va a ser el yakuza la que a dragon infinity wealth un yakuza jamás se va a llevar un got y cuál va a ser un teken un juego de lucha cuál va a ser un metro y bani al prince of persia le van a dar un got y cuál se lo van a dar a un walking simulator de 9 de 8 de 9 horas u 8 al gilbert 2 se va a llevar el got y cuál se lo va a llevar el dragons 2 más 2 con la mala optimización que ha tenido en la versión de pc y todo lo que ha ocurrido la optimización se penaliza mucho la mala optimización rompe literalmente las posibilidades de que un juego se lleve un got y lo hemos visto en la historia de los videojuegos de verdad de momento el got y es river y river es un juego que está actualmente solamente para playstation 5 lo cual en ese sentido no habría problemas pero ha vendido poco vale y cuando vaya a salir en pc será para 2025 antes de que si es que se lleva el got y será para el año siguiente porque este año tiene que salir el port de final fantasy 16 que sí que lo han aclarado que tenía que salir este año y saldrá pues ya digo la segunda mitad de año ya puestos pues dentro de sony el god of war ragnarok pero porque como yo diciendo desde hace ya bastante tiempo el juego termina en a finales de este año los dos años como pasó con el horizon forbidden west y acabó saliendo después de dos años y aquí va a pasar exactamente lo mismo esto llevo diciendo desde hace mucho tiempo vale se va a hacer un anuncio inminente del ragnarok y se pondrá una fecha digo yo que para finales de año bien a lo que vamos qué puede pasar aquí qué es lo que puede pasar aquí con este final fantasy reverse aquí hay una cosa que a mí no se está comentando y es después de los cambios de política de square enis y convertirse en multiplataforma completamente va a tenerse en cuenta esto también para reverse y para final fantasy 16 en cuanto a sacarlo en xbox estos dos juegos o sin embargo se van a descartar y solamente se va a fomentar multiplataforma a partir de ahora a los próximos tres años hasta marzo de 2027 o sea quiero decir no entran dentro de esta ecuación final fantasy reverse en xbox se queda xbox sin reverse y se queda xbox sin final fantasy 16 o no eso es una cuestión y no se está hablando mucho de ella bien vamos a leer lo que han puesto o lo que ha dicho no lo que lo que la lo que le ha dicho a bloomberg square enis ahí está las ventas de final fantasy 16 no cumplieron las expectativas el impulso inicial estuvo en línea con las expectativas pero los juegos no lograron alcanzar el objetivo del año fiscal a medida que su impulso se disminuyó no hay actualización del número de ventas anunciado por última vez en tres millones o sea final fantasy 16 empezó los primeros días con un buen impulso en línea lo que no esperaba pero fue bajando rotundamente vale lo de los tres millones se refieren a los primeros días vale en los primeros días no aclararon tampoco en su momento en junio del año pasado cuántos días fueron y ahora tres millones vale no aclaran si fueron en los tres primeros días o en los cinco o en los siete porque la noticia se dio sobre el séptimo día después de la salida del juego y esto es un poco a colación porque el final fantasy 7 remake en los tres primeros días vendió tres millones y medio el final fantasy 15 por ejemplo vendió cuatro millones quizás para no hacer ese tipo de comparativas no han dado los días exactos porque a lo mejor han sido menos en más días a lo mejor han sido en cinco días esos tres millones o incluso en seis no lo sé vale pero no lo han dado vamos a seguir bueno las ventas de final fantasy 7 reverse no cumplieron las expectativas el impulso inicial no alcanzó un objetivo interno no hay número de ventas para compartir o sea en el caso de river ni siquiera en el impulso inicial empezó en la línea de lo esperado como si ocurrió con el final fantasy 16 que al menos ese sí empezó pero luego fue costa abajo aquí desde el principio ya no empezó como ellos querían vale es la diferencia del 16 a con el revés con el river con el juego que es de momento los gotis para la prensa de 2024 vale y como pasan ambos juegos no hay cifras de ventas vale y conforme stars pues lo mismo no cumplió las expectativas en el impulso inicial no cumplió el objetivo y al final no hay un número de ventas para compartir ya no dan números no dan cifras y esto es hombre bastante importante y bastante sustancial para luego entrar en detalles y empezar a comparar no entonces cuando no se dan cifras yo creo que ya se ha respondido solo todo esto no y después del cambio de estrategia de square en es pues estaba claro que tenían al menos que aclarar que las cosas no habían ido como como ellos hubieran querido con estos dos títulos de final fantasy no a pesar ya digo de esos títulos más morraya que ellos han dicho que van a prescindir y se van a centrar en juegos en menos juegos no tantos y que sean más cosas y más potentes o sea prescindir de muchas cosas que han salido como el babylon's falls no como el valkyrio elisium no como el foam stars como el fallido avengers el force pokken y demás y bueno hay muchísimos más porque es que hay muchos pero es curioso que digan ellos que se van a centrar solamente en juegos en menos juegos y más tochos más triples as resulta que estos triples as no venden porque resulta que final fantasy 16 no ha vendido y final fantasy river tampoco ha vendido entonces es como un discurso que no sabes por dónde tomarlo y luego han dicho también que confían en que final fantasy 16 pueda lograr su objetivo respecto al plan de ventas de 18 meses cuando dicen el plan de ventas de 18 meses te das en cuenta que salió en junio del año pasado final fantasy 16 este junio hace el primer año y el resto los seis meses restantes se referirán al port de pc que pueda tener un tirón porque será por hecho que va a salir en lo que queda de año el por de pc entonces ahí ya se cumplirían los 18 meses cuando finalice este año vale lo que pueda o no vender en pc por ejemplo pues tengo mis dudas porque final fantasy 7 remake en pc no vendió primeramente salió un año y ocho meses después y además lo sacaron en la epic store exclusivo de momento en aquel momento para la epic store y el port además era uno de los ports más nefastos con menos opciones gráficas que yo he visto en los últimos años lo que juego era muy bueno entonces al final siempre pues lo perdoné realmente eso pero es que traía básicamente cuatro opciones o sea tengo muchas dudas de que final fantasy river en pc venda y como vuelvan a sacar en una exclusividad de la epic para la pp de la epic store menos todavía vale repito no tengo precisamente nada contra river crees no lo jugó todavía es un juego que como esté por encima más y mejor de lo que fue el remake está claro que es uno de los grandes juegos del año y seguramente sea uno de los grandes remedios de la historia sino casi el mejor porque para mí el mejor remedio de la historia es el final fantasy 7 remake la primera parte o sea que estoy con todas y a favor de este juego pero bueno para la prensa es el got y de momento y sigo pensando que no hay otro que pueda arrebatarle este título de momento de lo que ha salido ni lo que hay de momento por salir en lo que queda de año repito bueno el juego del mono el black miss wikong no sé si puede ser o no una sorpresa podría serlo sí podría serlo pero kingdom can deliverance 2 en el caso de que salga este 2024 como dicen que yo tengo mis dudas no 100% no doy para que salga este año yo creo que se puede retrasar pero en el caso de que salga este año es mi juego más esperado os lo digo kingdom can deliverance 2 pero no sé si es un juego del este ya sabéis etcétera todas estas cosas no para que acaben dándole ningún goti porque eso es difícil eso ha pasado con the wizard 3 con un país del este en sí que sepan reconocer la calidad de sus títulos no los reconocen con muchísimos huevos del este a nivel ya de premiaciones así que mis dudas tengo la verdad bueno opinar todo lo que queráis nos vemos en un próximo vídeo gracias